Lote número 43, señores, son cuatro vacas paridas, son cuatro vacas paridas con tres crías machos, una cría hembra, pesaron mil setecientos ochenta kilos, promediaron a cuatro cuarenta y cinco, a cuatro cuarenta y cinco, llegaron de Puerto Boyacá, Puerto Boyacá la procedencia, cuatro mil pesos en la base, cuatro mil en la base y fueron pesadas a la una y cincuenta y cuatro de la tarde, es el lote número 43. ¡Gracias!